La lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús, Nazareno empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, Llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole, Ánimo, levántate que te llama. Soltó el manto de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? El ciego le contestó, Rabuní, que recobre la vista. Jesús le dijo, Anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Es imposible comprender del todo el mensaje que nos quiere regalar este Evangelio si no hacemos memoria del Evangelio del domingo pasado y aún más atrás, dos domingos anteriores. Jesús, nos dice el evangelista, nos lo presenta camino a Jerusalén. Jesús sabía que iba a morir allí a dar la vida por todos nosotros. Y el evangelista, podríamos decir, se pregunta, ¿Cuál es, cómo debe ser el verdadero discípulo de Jesús? Y en ese caminar de Cristo, nos ha presentado en estos últimos domingos, tres posibles discípulos. Dos domingos atrás, si recordamos, nos presentó el joven rico. Podríamos decir, el que aparentaba ser el discípulo perfecto porque cumplía la fe en cabalidad. De hecho, el joven cae de rodillas a los pies de Jesús y le dice al Maestro, Señor, ¿Qué he de hacer para obtener la vida eterna? Para heredar la eternidad. Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y este joven responde, todo eso lo hago desde mi juventud. A lo que Jesús agrega, si quieres ser perfecto, va, vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Y ese que parecía ser el discípulo ideal, bajó la mirada y se marchó triste. No lo era. El domingo pasado, nuevamente se nos presentan dos discípulos. Y que le dicen a Jesús, Santiago y Juan, le dicen, Maestro, queremos que nos concedan lo que te vamos a pedir. Y Jesús le dice, ¿Qué queréis que haga por vosotros? Y ellos responden, Maestro, sentarnos a tu derecha y a tu izquierda en tu reino. Pidieron puestos, cargos, honores. Y si bien Santiago y Juan fueron grandes discípulos, los fueron una vez que comprendieron las palabras que Jesús les dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. El evangelio de hoy, Jesús pasando por Jericó, ya a 27 kilómetros de Jerusalén. Jericó era un lugar importante. Tanto era que Herodes allí tenía una de sus muchas fortalezas. Y además, muchos ricos de Jerusalén tenían en Jericó su segunda casa, donde iban a pasar probablemente o el fin de semana o días de descanso. Allí este ciego, Bartimeo, sentado, mendigando, a la orilla del camino. El evangelio nos quiere presentar algo mucho más allá de la milagrosa curación de este ciego. Lo primero que nos quiere mostrar es cómo es la vida de los hijos de este mundo cuando están lejos de Dios. Bartimeo no era el nombre, es un apellido y significa, como lo dice el evangelio, hijo de Timeo. Y Timeo, en la lengua original del evangelio, significa honor. Nos está diciendo el texto que esta persona, por buscar honores, por buscar dinero, por buscar reconocimiento, por buscar puestos, la vida, esa vida mundana, lo cegó, lo dejó ciego. Y no sólo eso, sino que lo dejó al margen de la vida, descartado, a la orilla del camino, hasta despreciado por sus amigos. y más aún, y más aún, mendigando, viviendo de limosnas, inmóvil, sentado, esperando que otro, no por misericordia, sino que por obligación, le diera algo. así sucede, y puede ser que a nosotros también, cuando nos dejamos llevar por los criterios de la mundanidad. Estos son muy traicioneros, y terminan por dejarnos ciegos, mendigando, a la orilla de la vida, descartados. Quizás son muchos, los que viven, o vivimos, a la espera, de que otro, o me mire, o me dé un me gusta, en las redes sociales, o me dé su aprobación, para así sentirme bien. Todo eso es vivir de limosnas, que pueden satisfacer, por unos minutos, pero no llenan la vida. Este ciego, comenzó a gritar, porque la lera de alegría, de eternidad, estaba ahí en su corazón. Señor, ten compasión de mí. Y sucedió lo lógico, la multitud, el mundo, lo hizo callar. Lo hizo callar. La luz de Jesús, molesta. La voz de Jesús, molesta. Y es por eso, que el mundo, cuando descubre, que alguien se quiere acercar a Cristo, le hace callar. ¿Qué hizo este ciego? Lo que debemos hacer, cuando la vida de fe, se pone cuesta arriba. Perseveró, y gritó más fuerte. Jesús, que pasaba por allí, lo escuchó. ¿Cómo no? El Hijo de Dios, siempre escucha el grito del necesitado. Siempre. Su corazón, y el oído de su corazón, jamás va a estar sordo, para el grito de ayer, de aquel, que tiene tanto dolor y necesidad. Lo escuchó. Y lo mandó a llamar. Podría Jesús haberse acercado, pero no. Lo mandó a llamar. Dios, envió a sus discípulos, a que fueran a buscarlo. Involucró a sus discípulos, en el grito del dolor del otro. Qué importante una iglesia. Qué importante ser discípulos, involucrados, en el dolor de la humanidad. Triste sería, que pasáramos viviendo, sordos. y ciegos. Ante el dolor del otro. Lo van a llamar. Le dicen, ánimo, levántate, te llama a ti, a ti. ¿Y este qué hace? Salta, deja a un lado su manto, con las pocas monedas que tenía allí, y va donde Jesús. Llama la atención, porque perfectamente podría, uno se imaginaría que otros le habrían ayudado a levantarse. Las monedas con que había recibido y había mendigado y con que se alimentaría ese día, las habría guardado. lo deja todo eso a un lado. Este ciego comprendió que para seguir a Cristo hay que dejar la vida pasada de mendigarle a otros. Hay que dejar todo posible victimismo y dejar llenar el corazón por el único que lo puede llenar, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Se acerca al maestro y Jesús le hace la misma pregunta que le hizo el domingo pasado a Santiago y Juan. Pero esta vez el ciego acertó. ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego respondió, ¡Ah, maestro, haz que vea! Si pudiésemos leer el texto tal cual como fue escrito, diría una traducción mucho más preciosa para mi gusto. Diría, maestro, que levante la vista. Ese hombre tomó conciencia que había vivido inmóvil, sentado, mirando solamente las pocas monedas que caían como migajas de otros. Y quería levantar la vista. Quería mirar alto. Quería volar alto. Quería tener un pensamiento abierto y un corazón amplio para amar. Y sabía que sólo Jesús le podía dar eso. Y ante esa petición, ¿cómo iba el maestro a no responderle? Diciéndole, tu fe te ha salvado. No sólo le regaló la vista, sino que le regaló la salvación. ¿Cuál es el discípulo que el Señor quiere? No aquel que está pegado a la riqueza. Tampoco aquel que le está pidiendo puestos. Sino que ese que reconoce su ceguera. Que reconoce su pobreza. Que quizás le da vergüenza a su pecado. Pero que desde lo profundo del corazón le pide la luz para ver alto. La luz para encontrar el sentido de su vida. A ese el Señor le regala la salvación. Y por eso el texto, y con esto concluyo, termina con un detalle maravilloso. Y lo siguió por el camino. Este ciego, al encuentro con Cristo, y después de su grito que nace de su dolor, es capaz de seguir al Señor en el camino de la vida. Dejó de estar al margen. Dejó de ser un descartado para vivir como un verdadero Hijo de Dios. Que ese sea nuestro deseo hoy y nuestra oración cada vez que acudimos a una iglesia al encuentro con el Maestro. Señor, haz que pueda ver. Amén. 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 Gracias por ver el video.